Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Era Dumbu y hoy os traigo la reseña de la trilogía de Antonia Scott. La verdad es que no estoy segura si se llamase la trilogía o no, pero bueno, en caso de que no, yo la he bautizado así. Y bueno, son los libros de Juan Gómez Jurado de Reina Roja, Loba Negra, que no os lo puedo enseñar porque dije que no me dan las manos, Loba Negra y Rey Blanco. ¡Ay, señor! Bueno, antes de comenzar os recuerdo que estoy por las redes sociales, que podemos charlar a través de Twitter, de Instagram, de TikTok. También que tengo un blog que se llama culturveradela.com y nada, que os espero allí a todos y que si me decís que venís de aquí de YouTube, pues yo me pongo súper contenta. De ahora ya sé que sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues antes de nada os cuento cómo ha sido mi relación con esta trilogía, más allá de la opinión de los libros. Y es que, bueno, yo llevaba muchísimo tiempo viendo por las redes los libros, los distintos libros, y cuando salió el tercer libro hubo como un boom y todo el mundo estaba leyendo estos libros. Así que me dieron muchas ganas de leerlo y pedí en Navidad que me trajeran los reyes Reina Roja. Y me lo trajeron, fueron muy majos. Y nada, me lo leí muy prontito, no me acuerdo si me dio tiempo a leerlo en enero, pero si no me lo leí en febrero. Y me encantó, o sea, el primer libro me pareció una pasada, me quedé enganchadísima. Entonces yo, mi primera reacción fue, esto es increíble, necesito leer la segunda parte. Claro, yo se lo pedí a mi padre en plan, a ver si fuera. Y coló. ¿Cuál fue el problema? Que la segunda parte, es loba negra, yo me equivoqué. Y le pedí Rey Blanco. Bueno, pues cositas que pasan, pero dije, no pasa nada porque me compré la segunda parte y así ya tengo la tercera lista para cuando me acabe la segunda parte. Esto en febrero, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y no me compré la segunda parte hasta julio, agosto también. Vamos, que básicamente se estuvo el primer y el tercer libro, ahí solo se destentería, varios meses. Entonces, y cuando ya por fin me la compré, en cuanto tuve tiempo y bajé un poco mi plan de pendientes, me puse con Loba Negra, que, bueno, la segunda parte. Y a todo seguido, después me leí Rey Blanco ya deseando acabar la trilogía. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ver un poquito mi opinión de los libros y de la trilogía. Bueno, pues como ya os he comentado, el primer libro me encantó, me pareció increíble. Me quedé con ganas de muchísimo más. Me pareció que Juan Gómez Jurado era muy interesante. Y, bueno, salvo tres, cuatro cosillas que tenía así el libro, como que, por ejemplo, dedicaba muchísimo tiempo a detalles insignificantes, el libro me pareció bastante guay, bastante bueno y tenía ganas de más. Yo no sé si es que acabé con las expectativas tan altas o qué, pero es que el segundo libro me pareció una decepción tremenda. Y me pareció... A ver cómo lo digo de forma fina. Malísimo. No sé cómo decirlo. O sea, me pareció que viniendo de esta primera parte, Loba Negra es como... Pues vaya, me decepcionó muchísimo, me dejó súper fría. Yo me quedé en plan con una cara de... ¿Y está en la segunda parte de Reina Roja? Yo he estado idolatrando todo ese tiempo esta historia. Yo tenía tanto hype por leer esto y dije, bueno, en todas las trilogías hay un libro que nos gusta menos, pero fijo que Rey Blanco lo mejora, porque encima voy a llegar a la historia sin tener las mismas expectativas que tenía cuando me empecé Loba Negra, que siempre decimos que las expectativas juegan muy en contra de los libros. Así que me empecé Rey Blanco, que parece que me he puesto el juego, pero no. Me he hecho el propósito. Y no, no me jodió la cosa. No me gustó. O sea, simplemente me pareció que un libro que era... O sea, unos personajes que eran muy buenos, muy carismáticos, como lo eran en Reina Roja, iban perdiendo fuelle. Además, ese ingenio que tiene Antonia Scott y que nos sorprende tanto en el primer libro, a lo largo del segundo libro va perdiendo la fuerza y es que en el tercero ya no estás en plan de ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo se va a salvar? Sino que estás en plan de ¡Venga! A ver qué se inventa Antonia Scott ahora, a ver cómo lo salvan. Ya está, o sea, es como que ya no tenía ese efecto sorpresa que tenía en Reina Roja. En Loba Negra, para mi gusto, lo podría haber usado de otra forma, Juan Gómez Jurado, mejor. Y en Rey Blanco ya había perdido todo su efecto y ya no tenía gracia. En plan, el ingenio de Antonia Scott. O sea, no es que no tuviera gracia el ingenio como tal, su inteligencia y todo eso, sino que la forma en la que lo usaba ya no era sorpresiva. Porque a mí en el primer libro era un momento de mucha tensión y tú estás en plan ¡Madre mía! Es que no les van a llegar a pillar nunca. Entonces, Antonia Scott de la nada descubría un dato increíble y todo encajaba. Y te sorprendía porque era como ¡Madre mía! ¿Cómo has sido capaz de conseguirlo? Pero es que ya en el tercer libro estás esperando que lo haga. Ya no te sorprende en ese sentido. Y bueno, la verdad es que mi sensación con la trilogía es que va de muy, de mucho, de muy buena a mala. Y ojalá me hubiese quedado solamente con el primer libro. Y ese recuerdo de esta historia es maravillosa, es increíble, es alucinante. Porque siendo sincera, John y Antonia eran unos personajes a los que yo les tenía como muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Y cuando me acabé la trilogía, sin más. O sea, como... Pues bueno, muy guay, muy interesante. Hay dos personajes. Sin más, ¿sabes? Ya no les tenía ese aprecio y esa admiración. De hecho, me sorprendió a mí misma que cuando me acabé Rey Blanco, la tercera parte, yo pensaba que cuando me acabara esta trilogía iba a estar en plan de ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Necesito más. Esto es increíble, ¿no? Pues lo típico cuando te acabas un libro que te gusta muchísimo. Pero no, o sea, fue una sensación de alivio, de por fin me acaba esta trilogía, por fin me puedo olvidar de ella y por fin puedo disfrutar de otros libros sin tener esa sensación de tengo esto pendiente. O sea, lo estaba pasando tan mal, por así decirlo, o sea, me estaba costando tantísimo leer el libro que solamente estaba deseando acabarlo para poderme olvidar ya de la trilogía. Porque, de hecho, Loba Negra y Rey Blanco los he leído en un momento en que yo no tenía todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, yo ahora estoy yendo a la universidad, estoy yendo a trabajar y leo pues en los ratos que tengo libres entre el trabajo y la universidad, de vuelta a casa, en el metro, todo eso. Bueno, pues yo me montaba en el metro y con otros libros estoy deseando montarme para empezar a leer. Con este me hacía el trayecto entero y no hacía ni tan siquiera por sacar el libro porque no me apetecía nada ponerme a leer porque es que ni con Loba Negra ni con Rey Blanco estaba enganchada simplemente leía por leer, por pasar las páginas y decir que he leído los libros que me los he acabado y poder decir que no me han gustado con sentido, en plan pero si por mí hubiera sido Loba Negra lo había dejado a la mitad y Rey Blanco me había saltado medio libro me había ido directa al final para ver cómo acababa y listo porque es que no me estaba atrapando. Juan Gómez Jurado no me ha conseguido meter dentro de estas dos historias y la verdad es que para mi gusto la trilogía ha sido al garete. Hablando con otros lectores en las redes sociales sobre todo en Instagram todos coinciden en que el segundo libro es el peor de la saga y que no da muchas ganas de seguir leyéndolo pero en cambio la gran mayoría dicen que con el tercer libro mejora muchísimo que vuelve a estar al nivel del primer libro y que es increíble pero yo para mi gusto no ha sido así o sea sí que es cierto que el tercer libro empezó cañero tuvo ahí unos capítulos que yo los primeros me acuerdo que los iba leyendo en plan como uuuh porque estaba teniendo ritmo muy muy rápido pero de repente se estanca se empieza a volver como muy lento muy aburrido muy pesado y ya al final la sensación era de vamos venga léelo que cuanto más leas ahora antes lo acabas y antes te puedes poner por fin a leer otros libros o sea ya era esa sensación de necesito liberarme de esta historia y me ha dado mucha rabia acabar con tan mal sabor de boca porque jolín o sea el primer libro me pareció increíble lo disfruté una barbaridad y me pareció buenísimo pero bueno sí que es cierto que bueno pues estas cosas a veces pasan y también es cierto que muchas veces cuando un libro nos gusta muchísimo tendemos a ver las siguientes partes como que van a ser perfectas tienen que ser perfectas les imponemos esa obligación y en cuanto no nos gusta algo ya sentimos que nos decepciona que no está al nivel de las otras partes y puede ser que eso es lo que me haya pasado con estos libros que a lo mejor si me leo rey blanco solo me parece una historia muy interesante pero la verdad es que no o sea yo siento de tiroslo puede que sea un poco impopular opinión pero no recomiendo para nada la trilogía recomiendo única y exclusivamente el primer libro y nada eso ha sido todo por hoy ya me contaréis en los comentarios cuál es vuestra opinión respecto a esa trilogía si la habéis leído si la tenéis a medias y con qué otra trilogía os ha pasado lo mismo de que empezáis aquí y acabáis aquí en plan de uy esto hay que acabarlo ya por favor cortad cortad bueno pues nada la verdad es que me sabe muy mal hacer vídeos en los que mi opinión es negativa porque yo entiendo que detrás de estos libros hay un autor que ha dedicado muchísimas horas ha dedicado muchísimo esfuerzo muchísima ilusión ha puesto todo su empeño en hacernos disfrutar entonces me sabe muy mal tenéos que decir no me ha gustado pero también es cierto que creo que siempre y cuando lo hagamos de forma constructiva y sin faltar al respeto es algo que bueno pues que también hay que hacer yo os doy mis opiniones y siempre os cuento las cosas buenas pero también os doy contar las malas también os doy contar cuando algo no me gusta y no puedo recomendaros esta saga completo porque ¿por qué no? porque solamente me ha gustado el primer libro así que nada eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os recuerdo que podemos charlar por las redes sociales que os las dejo por aquí como siempre y nada que os mando un beso enorme que os cuidéis mucho y que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau p chau p p p p ¡Gracias!